Como todos los días vamos con Baruch Díaz, vocero de la UNAM para el COVID-19 con los mitos y realidades. Baruch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias Alex, saludos al auditorio. Oye, a ver, cuéntanos, ¿existen técnicas para recuperar el olfato si es que lo perdí por el COVID-19? ¿Qué dices, mito o realidad? No, no existe ninguna técnica, realmente el olfato prácticamente regresa de manera anticipada, incluso es uno de los primeros pues signos que se reincorporan a la normalidad cuando es perdido. Esto se debe a que algunos receptores, sobre todo AC2, se encuentran ubicados en las células olfativas y por ende el coronavirus SARS-CoV-2, se pega a este tipo de células, aparte de la inflamación local que genera, es de las primeras signos que se perciben como pérdida del olfato al momento de estar infectados y desarrollar COVID-19. Bueno, entonces para toda la gente que nos está viendo que a lo mejor perdió el olfato por el COVID-19, paciencia, este va a ser uno de los signos que de alguna forma van a poder recuperar de estas situaciones que pues sí son incómodas, seguramente para muchas personas, pero con el tiempo regresan. La segunda pregunta que queremos hacerte Baruch es si esta vacuna contra el COVID-19 deberá ser obligatoria, deberemos tenerla en esta cartilla de vacunación famosa. ¿Qué dices, mito o realidad? Bueno, esto va a depender de cada una de las políticas de los estados, de los países, miembros de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de México, ya el gobierno de México se ha pronunciado con una aplicación universal, entonces seguramente se incorporará en el corto o mediano plazo al esquema nacional de vacunación, pero pues habrá que esperar, recordemos que también se va a dar en diferentes etapas de vacunación, primero a poblaciones de alto riesgo y después una vacunación universal. Pero pues esto va a transcurrir desde la última mitad del 2021 hasta la última mitad del 2024. Bien, Baruch. Y la tercera, no menos importante, ¿el COVID-19 puede eliminarse a través de rayos UV y ozono? ¿Qué dices, mito o realidad? Bueno, para el mecanismo de transmisión aéreo, sí existen estos dos tipos de técnicas para la esterilización del medio, sobre todo el aire, que fluye a través de este tipo de sistemas de ventilación y que se pueden implementar como métodos adicionales para la higiene y la sanitización de los espacios públicos. De tal manera que los rayos ultravioleta y el ozono, los rayos ultravioleta se tienen que utilizar cuando las áreas están libres de personas que pueden ser dañinas, pueden provocar cáncer de piel, si es que existe una exposición directa a la piel, de los rayos UV y de el ozono se debe de respetar los protocolos de seguridad que existen con respecto a este tipo de implementación, el protocolo de seguridad de Madrid que recula la exposición al ozono en espacios públicos. Oye, Baruch, y es que aquí nos preguntan o más bien nos comentan que les ofrecieron una técnica según para proteger el organismo del COVID-19 a través de cámaras con rayos UV. ¿Qué dirías entonces a esta persona? No, 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 hay que tener mucho cuidado. La exposición a los rayos UV es dañina, es cancerígena, incluso causa cáncer de piel en el corto plazo y en el mediano plazo, entonces está indicada la exposición a los rayos UV del aire, solamente del aire y en habitaciones o habitáculos que estén libres de personas. Es así como se debe de implementar para desinfectar las áreas y los espacios públicos, pero obviamente va a tener sus limitaciones en la medida en la que las superficies no estén expuestas a estos rayos UV, a estos orígenes, a estas lámparas. Entonces hay que combinarlas con otros gustos como la desinfección manual de los espacios de las superficies y como el uso del tapabocas y otro tipo de medidas del comportamiento humano, pero no, los rayos UV no se pueden emplear para exposición en piel. Oye, nos están preguntando también, entonces quedarían descartados también cualquier suplemento alimenticio para poder atacar el COVID-19. De esto hemos platicado ya en algunas ocasiones, sin embargo, este anuncio que hizo Hidalgo hace unos días, al parecer sí está generando algo de polémica en redes sociales, Baruch. Queda descartado por completo. No, ningún suplemento alimenticio ha demostrado ser seguro, efectivo y eficaz para reducir la probabilidad de presentar complicaciones por COVID-19 o incluso para eliminar el riesgo que representa el contagio del SARS-CoV-2. Entonces, no se deben de usar, hasta el momento no existe ninguno que haya demostrado esta eficacia y por lo tanto, pues no existe ningún tratamiento mágico, ni un remedio casero, ni una medicina alópata y herbolárica para poder contrarrestar los efectos de COVID-19. Bueno, ya lo sabe. Si usted tiene más preguntas ahí en casa, ya sabe, puede escribirle a Baruch a través de las redes sociales. Seguramente le contesta, Baruch. Con mucho gusto, Alex. Estamos al pendiente en redes sociales a través de Neganticias TBC o a través de su red social, Baruch JDR en Twitter, para las preguntas y dudas con respecto a esas respuestas. Gracias por estos minutos aquí en TBC.